Hoy vamos a comentarles que el intendente de la ciudad de Resistencia anunció que los días sábado 5, domingo 6 de noviembre, se va a disputar la séptima fecha del campeonato zonal en el Autódromo Municipal Santiago Yaco Guarnieri con la presencia de pilotos de nuestra zona, de la provincia del Chaco, de la provincia de Santa Fe también. ¡Aplausos! Hemos firmado con la Federación Chaqueña de Automovilismo, con la Asociación de Presidencias Roquesas Peña, que va a llevar adelante la organización fiscalizada por la Federación de las dos carreras que faltan en el campeonato del zonal del automovilismo chaqueño para finalizar el calendario del año 2022. La primera de ellas va a ser el próximo viernes 5 de noviembre, perdón, sábado 5 de noviembre y domingo 6 de noviembre, que se va a llevar adelante en el Santiago Yaco Guarnieri la séptima fecha, ¿no? La séptima fecha del automovilismo y seguramente en el mes de diciembre en la primera semana se anunciará el final del calendario. Invitarlos a que nos acompañen estas próximas fechas que para nosotros desde el municipio de la ciudad de Resistencia es más que un orgullo porque fue junto a la Federación Chaqueña de Automovilismo cuando dimos pie en el mes de marzo después de un largo trabajo en la legislatura. La primera, pusimos fecha, pusimos primera y desde ahí nos separó. Seguir creciendo, seguir proyectando con todas estas obras que ya anunció el Intendente y que próximamente se van a llevar adelante para el beneficio de toda una comunidad, no solamente de Resistencia sino de todo el norte argentino porque el autódromo está ubicando una posición geográfica privilegiada que nos permite trabajar en conjunto. Sin lugar a dudas esto va a ser una gran fiesta del deporte motor, lo cual obviamente al hacer el ingreso libre y gratuito va a garantizar una gran concurrencia de público, una gran concurrencia de pilotos, pilotos a los cuales ya se lo estuvo hablando, ya están al tanto de que las dos fechas se iban a hacer acá, faltaba esta definición de si era uno u otro fin de semana y bueno esto les lleva claridad y garantiza a los pilotos tener un norte hacia donde ir para llegar con los autos preparados de la mejor manera posible. También queremos invitar a mucha gente porque mucha gente de Santa Fe va a venir a ver a nuestras categorías, nosotros hoy contamos con una, los que fueron a primera fecha saben que contamos una categoría de fórmula que es un poco única en la zona y que tenemos aproximadamente 20, 22 autos y una categoría de FIA 1400 que nos complementaríamos con las tres categorías que tiene Federación, hoy los autos de FIA 600, los Clases 2 que son muchos los autos y los autos grandes. Gracias. 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 Gracias.